Concluyó esta tarde el túnel de aguas negras de más de dos kilómetros de distancia. Esto permitirá el traslado de aguas negras a la planta de tratamiento ubicado en la calle. El periodista Fernando Brenes nos tiene todos los detalles. Adelante, Fernando, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Vamos de inmediato con las imágenes porque de esta manera finaliza la perforación del túnel tras base de acueductos y alcantarillados que inicia en el barrio La Santísima Trinidad, conocido como el Bajo Los Ledesma en la Uruca y finaliza en Atillo, específicamente donde conecta con el río María Aguilar. Sudamérica es el, entiendo que es el primer trabajo que se realiza, ya en Sudamérica sí han habido trabajos parecidos a estos, pero ya esta toneladora para un trabajo así interurbano sí podemos decir que es para Centroamérica único. Es trasladar las aguas del sector sur de San José, de la parte de aquí de Los Atillos, Desamparados, y la parte de San Juan de Dios de Desamparados, Currida Abad, que ahorita están descargando al río Tiriví y al río María Aguilar, el propósito del proyecto es recolectarlo con tuberías, cruzar aquí con un puente, que es una etapa siguiente, y trasvasar, bueno, pasar estas aguas al lado del río Torres. La distancia aproximada de este túnel tras base, como lo dicen en acueductos y alcantarillados, es de aproximadamente unos dos kilómetros y se construyó durante siete meses. Esta toneladora viene construyendo el túnel y a la vez lo va dejando ya terminado con unos anillos que son las alcantarillas, la excavación del túnel, la toneladora viene excavando tres metros diez de diámetro y deja terminado a dos sesenta la tubería que ya queda para este túnel. Compañeros y amigos televidentes, como escuchábamos al ingeniero, este túnel permitirá el paso de aguas residuales desde los barrios del sur de la capital hasta la planta de tratamientos de aguas en la Carpio, aquí en la Uruca. Compañeros, continúen ustedes con más en el estudio principal. Muchas gracias a Fernando Brenes, continuamos con más. Migración y extranjería.